vale chavales antes de empezar con el vídeo es que dice que estamos haciendo un sorteo un pase de batalla o un artículo de mil pavos de la tienda Fortnite así que si no tienes el pase de batalla o si lo tienes puedes elegir entre un artículo de mil pavos de la tienda de Fortnite así que solamente tienes que hacer dos requisitos que son muy sencillitos uno es suscribirse y darle a la campanita y otro es comentar tu idea de epiki y algo positivo vale así que chavales una vez bien dicho esto empezamos con el vídeo gente vayan a la tienda de objetos y pongan mi código fordiki en la tienda de Fortnite de esa forma estaréis apoyando muchísimo el canal y si además envías una foto al disco o que tienes mi código puesto o que compras algo te lo agradecer bienvenidos al canal bienvenidos chicos son de Fortnite y hoy voy a enseñar un pedazo de trucas en el cual vamos a poder conseguir abrir el cofre oculto de la zona del hielo gente me refiero a esta zona del mapa que está justamente aquí vale lo estoy marcando y es el cofre oculto que nadie ha podido abrir que todos entramos y decimos chayo hay un cofre y no lo podemos abrir y cómo se podrá abrir pues bueno chavales hoy os traigo un nuevo truco para poder conseguir abrir el cofre y pillar lo que tiene dentro vale así que chavales vamos a ello vale ya estamos llegando a ver si no cae nadie para que no nos moleste no parece ser que no cae ni peter el panda la verdad vale no cae nadie parece ser pero no equivocarme y madre mía la máquina del tiempo que cabra aquí cabra aquí aterrizamos justamente aquí voy a quitar el marcado para no joder veamos aquí la pistola pesada por si nos viene alguien y bueno vamos a hacer lo que nos interesaba vale vale que justamente no hay cofre joder que tengo una suerte de mierda tío bueno pues vamos a buscar otra partida vale chavales estamos aquí con el siguiente intento te imaginas que que no hay cofre de nuevo tío me rayo a muerte pero que sí en la verdad espero no haber hablado antes de bien pero bueno vamos a abrir aquí vamos a ver si hay cofre efectivamente hay cofre vale chavales chavales nos hemos salvado perfecto tomaría nos esto y vale lo que queremos hacer es básicamente conseguir este cofre de aquí vale lo rompo para que lo veáis el cofre este congelado que da da rabia cuando te lo encuentras y no lo puedes abrir así que os voy a enseñar el método para poder conseguir este cofre vale rompemos esta escalera y también rompemos esta pared de aquí vale ahora una vez tengamos rota la escalera y la pared intentamos construir saltando vale se construirá una escalera aquí delante y otra detrás como veis entonces la delante lo que va a hacer es que cuando rompamos el cofre los objetos se ven hacia abajo vale así que ahora siguiente paso intentamos romper el techo del cofre vale como veis le estamos dando al techo y no a la escalera lo rompemos sencillamente a ver si se rompe ya y como vemos el luz cae retirado y se va cayendo por la escalera vale este es el el truco así que joder mola bastante porque madre mía no sabía descubierto hasta ahora así que pues bueno chavales espero que os haya gustado bastante el vídeo si es así pues apoyarlo con un buen like y suscribiros si no lo estáis para más vídeos como este así que chavales os recomendaría suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo chao